Música Objetivos de Desarrollo Sostenible fue la temática de la exposición de fotografía científica que se desarrolló en la Sala de Arte de la Universidad de Medellín. Andrea Rodríguez fue la ganadora del primer puesto, con la fotografía Cosechando la Paz. Música Tuve diferentes tomas para lograr la foto que quería y me inspiré principalmente en la paz, ya que es como un tema que se está hablando mucho en Colombia por el proceso de paz y quise mostrarlo de una forma simbólica. La foto mía consta de un guerrillero sosteniendo el arma y el arma en vez de quitar vías está descosechando vías. Este fue el título que le quise poner a mi foto, que es Cosechar la Paz. Para lograr una buena foto básicamente se necesita mirar más allá de lo que queremos mostrar. Entonces, primero necesitas como ubicar bien el lugar donde quieres plasmar la foto, tener una buena exposición, cuadrar todos los elementos para que la foto sea la ideal. Ya después en postproducción puedes agregarle más cosas para la foto que yo tomé. Utilicé un buen ISO, más o menos de 100, porque la iluminación era mucha. Una velocidad de obturación, 1.200, que es la promedio para que no quede con mucho grano y para que quede bien tomada. Y ya un buen encuadre. También poca profundidad de campo para que en mi foto que la flor era lo más relevante, quedara con una buena nitidez. Recuerden que esta exposición hace parte de la programación de las decimosegundas jornadas internacionales de investigación. Este es un evento que se realiza anualmente y cada año toma más fuerza. Nos vemos en nuestro próximo capítulo del Info. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!